Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Fichajes oficiales Toluca. El portero brasileño Thiago Golpi deja al Sao Paulo, con quien militó en los últimos tres años y medio, para convertirse en refuerzo del Toluca de Nacho Ambriz, con quien coincidió en su etapa en Querétaro. Tras el anuncio de Thiago Golpi, la directiva del Deportivo Toluca confirmó la llegada de Sebastián Saucedo, exjugador de Pumas. El Toluca también hizo oficial la llegada del volante chileno de 29 años, Jean Meneses. Fue momentos antes de que iniciara el partido amistoso entre Diablos y el Bayern Leverkusen, cuando en las pantallas del inmueble se anunció la llegada del jugador. Estas serían las bajas del Toluca. Por otra parte, se viene una fuerte sacudida al actual plantel de los Diablos Rojos del Toluca por lo que Nacho Ambriz ya no contará con varios futbolistas. De acuerdo con el periodista Juan Carlos Cartagena, Toluca ya no contaría con los siguientes jugadores. Oscar Banegas, Pablo González, Iván Acero, Jorge Torres Nilo, Daniel Álvarez, Rayan Zamudio, Diego Rigonato y Kevin Castañeda. Y para finalizar estos son los rumores de fichajes. Carlos González es el principal candidato a hacer refuerzo a petición de Ignacio Ambriz, su técnico. De acuerdo a información de Ignacio Alba de TUDN, los Diablos Rojos tienen fuerte interés por el delantero de Tigres que tiene pocos minutos en el cuadro de Miguel. También estaría siguiendo de cerca al futbolista uruguayo Maximiliano Araujo del equipo del Puebla, en busca de sumar un refuerzo más de cara a la pretemporada para el torneo Apertura 2022. El mediocampista Charrua es muy plurifuncional y es del total agrado del director técnico Ignacio Ambriz, quien ya dio el visto bueno para llegué como su nuevo refuerzo. Otro en la lista de posibles fichajes es Nicolás Diente López, delantero de Tigres UANL. De acuerdo a los reportes, el jugador Charrua es una de las prioridades número que tiene Nacho Ambriz, además de que el técnico Escarlata tendría visto a un jugador de los rojinegros del Atlas, el cual no se sabe el nombre. Un movimiento que también se ha destapado es que los Escarlatas habrían cerrado un intercambio de jugadores con los rayos del Necaxa, cediendo a Kevin Castañeda y logrando el arribo del exjugador del Club América, Rubén El Oso González. Por otra parte, de acuerdo a información de Juan Carlos Cartagena de TUDN, Nacho Ambriz busca tener a Fernando Navarro en su equipo y espera que en Pachuca estén dispuestos a negociarlo. Para finalizar, el jugador de los Tuzos, Jairo Moreno, no estaba nada contento el equipo dirigido por Guillermo Almada, tanto así que decidió marcharse a su país sin importar que su equipo aún estaba disputando la liguilla. Por lo que Toluca aprovecharía esa situación para tratar de ficharlo luego de que se reveló que estaba en la lista de deseos de Nacho Ambriz. ¡Gracias! ¡Gracias!